Mi abuelita me está dibujando algo que me quiero tatuar, pero quiero que ella me lo escriba. Dice que se le hace bien difícil, que ahorita no tiene cabeza. Digo que lo que sea que me lo escriba. Pero me dijo que escribiera así y que lo escribiera yo y ella lo copiaba. Miren, ahí está como me dice. Miren, ahí está como me dice.